Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Por fin empiezan a llegar las buenas noticias a nuestro querido Barcelona. Acuerdo inminente con Haaland para su fichaje y también con los patrocinadores de Arabia Saudí que van a pagar su fichaje. También acuerdo en breve con CVC que va a generar al Barcelona unos ingresos de 300 millones de euros para aligerar la masa salarial y obviamente también para escribir los nuevos fichajes de enero que va a haber fichajes. Pero sin lugar a dudas la gran noticia ahora mismo es el nuevo fichajazo de Xavi que se va a incorporar al Barcelona en este próximo jueves. Era el fichaje más deseado de Xavi. Insistió muchísimo en él y finalmente Laporta le hizo caso y lo fichó. Se trata de nada más y nada menos que del ex médico del Barcelona Ricard Pruna. Ricard Pruna estaba, lo echó por cierto Bartomeu, y estaba en Emiratos Árabes. Y este mismo jueves va a regresar al Barcelona para liderar el equipo médico del club. Sin lugar a dudas es una grandísima noticia. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre. Vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.